La inteligencia artificial inspira posibilidades. Para nosotros, la posibilidad de ayudar a todos a ser más productivos y eficientes, sin importar su función. Queremos ayudarte a crear software más seguro, más rápido. Presentamos GitLab Duo, tu asistente de programación en pares y más. GitLab Duo aumenta la productividad y eficiencia de los desarrolladores. Usa inteligencia artificial generativa para sugerir código durante el desarrollo. Predice y completa líneas de código. Define y genera la lógica para las declaraciones de las funcionalidades. Genera pruebas y sugiere código común, como patrones regulares. Las sugerencias de código ayudan a mantenerte en el flujo. Y hacemos lo que decimos con respecto de la seguridad y el cumplimiento. Nuestro enfoque de privacidad primero, ayuda a las empresas a adoptar las sugerencias de código de GitLab Duo y protege su propiedad intelectual sin concesiones. Las sugerencias de código no usan tu código propietario como datos de entrenamiento. Y el desarrollo es solo el comienzo. GitLab Duo es inteligencia artificial en cada parte del ciclo de DevSecOps. Con funciones como Resumen de comentarios, para que todos se pongan al día en poco tiempo. Revisores sugeridos, que ayuda a identificar la persona indicada para revisar un merge request. Explicación y resolución de vulnerabilidades, que contribuye a un código más seguro. Chat, que ofrece asistencia en tiempo real a todos, a través del ciclo de desarrollo del software. Y la proyección del flujo de valor, que permite predecir métricas de producción e identificar anomalías. GitLab Duo es para todos. Es el poder de crear, probar, asegurar y optimizar los procesos de desarrollo e implementación de tu software. Juntos construimos el futuro de DevSecOps impulsado por inteligencia artificial. E-Software. Más rápido.